¿Alguna vez te preguntaste por qué el coyote Wally de los Looney Tunes no habla? De hecho, siempre se comunica a través de carteles asemejando la época del cine mudo. La historia del por qué el coyote no habla se remonta a muchos años atrás cuando apenas era un cachorro. Su deseo por capturar al correcamino venía en su sangre, ya que su padre fue el mejor cazador, por lo que le propuso al pequeño Wally que este no debía hablar hasta tanto no fuera digno de su linaje y pudiera cazar a la presa más difícil, un correcamino. No, 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 no hables, no quiero escuchar otra palabra hasta que atrapes al correcaminos, ¿entendiste? Ni una palabra. Aunque Wally intentó capturar a la escuridiza ave con elaboradas trampas, incluso desde pequeño, nunca pudo lograr su objetivo, pero sí cumplir su promesa. Y ya sabes, si te gustó el contenido, pues dale like y seguirme, eso me va a ayudar un montón. ¡Gracias! ¡Gracias!